Las necesidades están a flor de piel. La marcha propone algunas cosas. Oye, a propósito de la marcha, me gustaría, y voy a presentar este video, y debe excusarme los radioescuchas y los que nos van a ver, los televidentes a través de las redes sociales, en una presentación de la UNES, sí, señores, de la Revolución Ciudadana, me dio mucha tristeza escucharlos al pie de la gobernación insultando, porque yo creo que hay mucha gente en la Revolución Ciudadana que son muy dignos, son buenos representantes políticos, pero creo que se les pasó la mano en la, primero, en llevar unos monigotes representando a la Presidenta de la Asamblea, porque ellos fueron los primeros en coger a un, hace mucho tiempo, ¿no? a un señor que llevaban una camioneta, ahí está el video, y llevaban un monigote de la Presidenta de la Asamblea con el dedo levantado, con el dedo levantado, ahí está, no, le va a poner el audio, póngale el audio, póngale el audio. Hasta ahí nomás, ok. Se les pasó la mano en este, en el vocabulario, y yo quiero solamente recordarles algo, lo que está pasando allí, lo que pasó allí, esto fue la gobernación. No, no, un ratito, sí, uno por uno. Ahí está la señora Aguiñaga, que creo que va a correr para la prefectura. Aguiñaga, Aguiñaga, cierto. Aguiñaga, y veo a otros, creo que también son representativos. Militantes también. Revolución Ciudadana, por ahí también está Paula Cabeza, que ya mismo la vamos a sacar. Y ojo, esto mismo pasó hace muchos años. Es una marcha similar a esta. Es una marcha de convocatoria de la Revolución Ciudadana, pero un ciudadano común y corriente, por ahí, haciendo también la contra, porque todo el mundo tiene derecho a protestar, inclusive en contra del gobierno. Ya sé por dónde va. Como lo ve. Ya sé por dónde va. ¿Usted se acuerda de un señor, San Pedro? ¿Y sabe por qué me acuerdo? Porque yo tenía un vecino cerca del sector donde yo vivía, que era apellido San Pedro, y me acordé. Y este señor, San Pedro, lo agarraron con una camioneta y tenía un borrego. Entonces lo agarraron preso. Y en la notificación, el parte policial decía bomba atómica. Ok, perdóname, ese es un respeto que uno tiene que tener con las mujeres. Al menos públicamente, no. Le dijeron a un grupo, a un grupo, terrible, a un grupo de periodistas le dijeron al partido de los pitufos, en frente de todo el mundo, el irrespeto es bárbaro, pero a la hora de que se dé la vuelta, pues la cosa es distinta. Mientras todo esto pasa en el país, hay otros dos personajes, personajes muy importantes de la política, que se pelean por los huevos. ¿Perdón? Por los huevos, sí, señor. ¿Qué huevos? Por los huevos. ¿Quién los tiene o quién no los tiene? No lo sé. Vamos con el presidente, que él, no sé si, cronología, no sé si el uno es primero que el otro, pero se comenzaron a contestar y hablar sobre los huevos. Yo quería entenderlo, no sé si ustedes... Caractar de entenderlo. Por favor, vamos primero con el presidente. Cortesía de Cotel TV, ¿no? Ya, ok. Vamos con lo del presidente. Póngalo. Ya estamos, mire, vea. Correa y el señor Nebot, juntitos estos mellizos, desde el primer día de mi gobierno, están viendo cómo desestabilizan la democracia ecuatoriana. Los une el temor de quién va a ser el contralor. Los une el temor de que siga el actual fiscal. Los une el temor de que siga el procurador. Los une el temor de todos los fantasmas que los persiguen. ¿Para qué quieren un contralor? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan, señor presidente? Tapar, pues, sus fechorías del pasado. Por eso les preocupa el contralor. Eso es lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. No es un problema de una institución, sino de dos señores que no soportan que Guillermo Lazo esté en la presidencia del Ecuador. El uno, porque obviamente tiene miedo. Y el otro, porque me odia. Y me odia, perdón, ¿me permite una mala palabra o no? Por supuesto. Porque no tuvo los huevos para ser candidato. Y claro, ahora que se quedó en su casa, pues tiene una envidia y unos celos que se dedica todo el día a cranear cómo desestabilizo la democracia ecuatoriana. En esto seamos claros, Ramiro. No es la Asamblea Nacional. Son estos dos señores a través de sus asambleístas. Ahí está. Y vamos ahora a la segunda parte donde también viene la respuesta del señor Nebote. Póngale, póngale producción. Y usted por conversación que mantuvimos usted y yo, y usted por bastante más tiempo que yo, con Rafael Correa, jamás se habló de nada contrario a la ley y peor de la destitución de la señora fiscal general y el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Usted sabe que digo la verdad. ¿Por qué me llama mafioso entonces? Con ese criterio usted también lo es. Porque mi palabra vale y valdrá siempre más que mi firma. En eso también nos diferenciamos y mucho usted y yo. Vamos ahora a sus inventos y ridiculeces. Que lo que pasa en las cárceles de Guayaquil es culpa mía. O sea que la incapacidad del gobierno para resolver el problema de dentro y de fuera de las cárceles es culpa mía. Que cuando tenga evidencia irá a la fiscalía. Es decir, usted admite que no tiene ni tendrá jamás evidencias. Porque lo que ha afirmado es absolutamente falso. ¿Sabe usted qué es delito acusar a alguien de una infracción penal que no ha cometido? Responsabilizarme a mí de la seguridad de su familia. ¿En qué fundamenta semejante barbaridad? ¿De qué tipo de paranoia sufre usted? Yo sí lo responsabilizo a usted por la persecución política que ha anunciado e iniciado. No siga pecando de soberbio. No sea calumniador. Recupere su inteligencia emocional. Pero no olvide que quien siembra vientos cosecha tempestades. Y hasta huracanes, añadiría yo. No sea calumniador. 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 CC por Antarctica Films Argentina